Bienvenidos a Primungradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os recuerdo que el twitter específico del programa es arroba primungradus. Estamos en iVoox, estamos en spotify, en la radio de la historia punto com, en primungradus.net y además podéis comunicaros con el programa a través del correo gmail o gmail primungradus arroba gmail punto com y además hay una nueva forma de comunicación que es a través de del whatsapp. Os voy a dar el número de whatsapp es 644190223, 644190223, con el más 34 delante si llamáis de fuera de España. Más que nada es para mensajes de voz y así poderlos usar en programas y podéis dejar vuestra opinión y que salga y que salga al público y hacer vuestras preguntas. Y bueno, este va a ser un programa un poco especial porque ya sabéis que en primungradus no somos muy aficionados a tratar temas más o menos de actualidad, sino más bien temas históricos o atemporales. Pero hoy vamos a tratar un tema que ha surgido a raíz de una noticia del periódico, no una noticia de estas que van en primera página, pero sí una noticia. Y además este programa contará con un invitado ya habitual, con Fernando, Fernando Cañas. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues fantásticamente bien, pasando calor, pero bueno, es lo esperable en esta época. Ya refresca, ya es de noche y ya las noches no son tan largas, tan cortas que diga, y ya va refrescando poquito a poquito y ya se puede soportar, pero sí, aún hace calor. Y bueno, decíamos que este programa va al filo de una noticia, una noticia que además la detectaste tú y me dijiste, bueno, podríamos hacer un programa sobre eso. Bueno, ¿me puedes explicar qué noticia es? Es curioso, porque la noticia es sobre la base militar de Rota, pero es curioso porque la noticia que ya tiene un mes y ya tiene su desarrollo, ¿no? Porque en tiempos del COVID los tiempos son distintos. Es curioso porque nos ha llevado un programa que sí sale una noticia, pero tiene su desarrollo histórico, su desarrollo político, filosófico. Digamos que no es solo un programa apegado a esa actualidad, sino que para llegar a esta actualidad hay todo un pozo que vamos a hablar porque esto no surge de nada, igual que uno de los países de los que vamos a hablar, que la gente piensa que surge como un champiñón. Vamos a hablar, lo que desencadena el programa es la noticia de que este año vence el acuerdo que tiene España con Estados Unidos para el arrendamiento de la base de Rota, para el uso de la base de Rota, y que Marruecos haya ofrecido un enclave paralelo en el otro lado, a unos poquitos kilómetros, en el otro lado del estrecho. Y claro, eso provoca... ya se ha dicho que no, que la base de Estados Unidos no tiene intención de abandonar Rota, pero esa propuesta y esa dinámica en el cambio estratégico sí lleva a una tendencia que merece la pena analizar y comentar, porque si hay indicios, noticias, evoluciones, ¿qué sí merece la pena analizarlos? Bueno, luego veremos las posibles consecuencias que hubiese tenido un cambio de la base de un lado al otro del estrecho, con más tranquilidad. Y ahora que ya sabemos cuál es el tema del podcast, vamos a decir que... Primero, bueno, habíamos pensado hacer una introducción histórica más o menos extensa, había pensado que durase 10 minutos, pero si te digo la verdad, me he arrepentido, porque pienso que la gente quiere ir al tema. Y sencillamente se trata de demostrar que, contrariamente a lo que algunos piensan, Marruecos no es la típica nación que ha nacido hace dos días, fruto de la descolonización, porque a veces, pues tenemos en el pensamiento, cuando pensamos en África, antiguos países colonizados por europeos, pues tenemos la idea de, pues eso, de la África subsahariana, fronteras tiradas con, bueno, hechas con tiralíneas y partiendo tribus y sin ningún resto de Estado a lo largo de su historia. No es el caso de Marruecos, eso es lo que quería decir. Marruecos es como la némesis de España, al otro lado del estrecho. El estrecho es muy estrecho, valga la redundancia, tiene 15 kilómetros, y siempre la península ibérica con esa parte de África siempre ha estado muy relacionada. Entonces, por decirlo de una manera, las naciones no son naciones cuando, pues eso, cuando se unen y se convierten en estos gobiernos. Ya existen desde antes, o sea, tiene que haber una realidad previa. Hay algunos que, por ejemplo, dicen España, pues es que España surgió a raíz de la Constitución de 1812 porque es la primera que habla de la nación española, es una auténtica estupidez, claro. ¿Y entonces qué pasaba? ¿Hasta entonces no existía España? ¿O podemos pensar en Italia? Pues Italia nació con la unificación italiana. Bueno, pues en cierto modo sí, pero un señor que había nacido en Roma, o en Nápoles, o en Milán en el 1500, o en Florencia, en el 1500 se consideraba italiano. Bueno, otra cosa es que también se consideraba de la República de Florencia o de la República de Venecia. Es que hoy tenemos la visión de estado-nación y que solo podemos tener una nacionalidad o solo podemos ser de un sitio. Eso es una consecuencia de la Revolución Franciera. Lo digo porque ahora que veremos, ya he dicho, he renunciado a hacer la presentación extensa de la historia de Marruecos. Todo porque quizás va a liar a la gente. Sencillamente decir que la actual dinastía reinante en Marruecos es, año arriba, año abajo, tan antigua, o puede que un poco más, que la actual dinastía reinante en España. O sea, eso valga como ejemplo. La historia en el norte de África, he dicho que muchas veces estuvo muy unida a la española, a la que hoy conocemos como España. Por ejemplo, los territorios de la Hispania actual fueron unificados, entre comillas, por los romanos. Pues bien, en un momento dado, el norte de África, la mauretania teangitana, que es la parte norte de Marruecos, pues estaba unida a la provincia de Hispania. O sea, siempre ha habido una gran unión. Y en un momento dado, pues cuando llegan las invasiones musulmanas, pues uno de los, al cabo de poco tiempo, uno de los reinos independientes, que aquello se disgrega, pues uno de los primeros es el que está ubicado en el actual Marruecos. Y así todo. Luego vienen los almorávides, un imperio del norte de África, de gente, a ver, ¿cómo diríamos?, de gente muy rigurosa en lo religioso, que pasa al andaluz, es decir, a la España islámica, pues un poquito a arreglar la situación. Y luego el imperio almohade. Bueno, vamos. Y todos estos, pues también reivindican como propios en la historia marroquí. Y alguno de ellos incluso llegó hasta el río Senegal. Y forma parte también de ese antiguo imperio, no me acuerdo si almorávide o almohade, pues el actual Sáhara y buena parte de Argelia. Eso para que nos hagamos una idea. Luego, como ya sabes que a mí me gustan las etimologías, pues quizás habría que decir de dónde viene el nombre de Marruecos. Marruecos, en árabe, es algo así como Al-Magrib, que significa el país de Occidente. Pero antes había otra palabra, Murakuk, la tierra de Dios, que es el nombre que le daban los bereberes. Los bereberes son los primeros, no, no son los primeros pobladores, porque desde tiempos del paleolítico ya estaba poblado el actual Marruecos. Pero ya con la revolución neolítica, estos bereberes ya habitaban Marruecos. No hablan árabe, aunque están islamizados. Y estos bereberes, su nombre tiene la misma raíz que la palabra bárbaro. ¿Por qué? Porque eran los bárbaros para los musulmanes que venían del oeste. Y yo creo que no hace falta más introducción. Sencillamente, pensar que siempre se han mirado de soslayo ambos territorios, tanto España como Marruecos, y que siempre ha habido avanzadillas de un lado y de otro. Ejemplo de avanzadillas pueden ser Ceuta y Melilla, que su origen es eso, tener vigilados a los moros, que moros viene de Mauretania, del nombre romano. Entonces, eran como bases militares para estar alerta, para vigilar. Y a partir de aquí yo creo que podemos desarrollar. Sencillamente que nos quede bien clara la idea de que Marruecos no nació ayer y que puede que la forma actual política sea de hacer relativamente poco, pero hace mucho tiempo que tienen rey y que en algún momento han sido más esplendorosos que ahora. Y que vamos, que como anécdota, lo que tú comentabas de récord el otro día, Marruecos fue la primera nación que reconoció oficialmente a los recién independizados Estados Unidos, cosa que ellos no olvidan. ¿Verdad? Exacto. Es decir, es una cosa, como has hecho muy bien Gravesi, es una cosa que tenemos este orden, esta concepción wefaliana y por revolución francesa, es una concepción que tenemos en la cual medimos la existencia de una nación por la antigüedad de su estado y aparte medimos la geoestratégica. ¿Tú no has visto, abriendo un pequeño inciso, no has visto cómo a mucha gente le cuesta entender el cambio de geoestrategia de China, que en 30 años ha pasado de ser un país a ser una segunda potencia incipiente? Es decir, vivimos con unos análisis que curiosamente se anclan en un presentismo irredento. Es decir, si la cosa ha sido así o ha sido así durante el último siglo, porque es verdad, en Europa llevamos dos siglos de estabilidad, pero la historia no es estable, la historia tiene ciertas dinámicas que se contraen y se desarrollan, entonces el pensar que estos últimos dos siglos son toda la historia, el pensar que la actual dinámica es toda la historia, es una falta de comprensión de la dinámica histórica y de los hechos históricos muy graves, creo yo. Sí, sí, luego veremos cómo en África es el continente del futuro, es que bueno, solo tiene futuro porque el presente es un asco, las cosas como son, pero tiene un futuro amplísimo y es un continente relativamente despoblado, aunque está creciendo la población, es el que más crece de población, y bueno, y en el siglo XIX pues fue el que se repartieron las grandes potencias y ahí estaba España, que había perdido ya las colonias en las últimas, bueno, colonias no, sus últimas provincias de ultramar, Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Y las Carolinas. Y las Carolinas, eso, siempre se olvidan. Bueno, y llegó tarde al reparto, o tarde o como pudo, al reparto colonial de principios del siglo XX, y le tocó por los restos de series. Digamos que ya estábamos en la dinámica política actual, es decir, cuando se convoca la conferencia de Berlín, la política española estaba más centrada en los problemas internos y en una perpetua decadencia que parece que arrastramos desde, pues parece que desde el siglo XVI, o sea, parece que desde Felipe II venimos arrastrando una perpetua decadencia y un ensimismamiento bastante preocupante. Ya sé que no es así, pero hay momentos que uno lee las crónicas y siempre decadencia, decadencia. De hecho, toda esta generación del 98 y todo esto es un continuo darse golpes en la espalda hasta un nivel extenuante. Y en esa situación de autoflagelo, pues al reparto colonial el gobierno español en el momento pues llega totalmente fuera del entendimiento del escenario internacional que ocurría. Bueno, hay que decir, como adelante, bueno, ya nos estamos yendo un poquito del tema, pero no. Hay que decir que la política española siempre ha tenido unos ejes claros desde la época de los reyes católicos. Entonces, la época de los reyes católicos lo tenía bien claro. Pero en principio era, pues nada, Italia, herencia del Reino de Aragón, se juntan Castilla y Aragón. Y Castilla, pues que ya había completado la reconquista, pues miraba de relojillo a Portugal, no para conquistarlo, sino por a ver si por medio de uniones dinásticas pues redondeaban el asunto y se unificaba toda la península, pero se lo tomaban con calma. Y luego la expansión. Y la expansión natural era precisamente el norte de África. Era el lugar donde una nación nueva, como era la Castilla que había acabado de echar a los moros de Granada, pues debía expandirse. Y eso lo tenía clarísimo Isabel. ¡Ojo! De hecho, ahí estaban las Canarias y... ¿Perdona, vas a decir algo? Que no solo es expansión, es el temor. Hay que recordar una cosa muy curiosa, que es que durante la suburbación de las Alpujarras, con todo el ambiente que había de hostilidad de los piratas bereberes y berberiscos, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, Cortés financia una expedición, si no recuerdo mal, a Orán, porque hay un temor bastante fuerte... No, no, financia, no. Poco más o menos lo contrata el emperador Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, para que vaya ahí. Hay que conseguir plazas en el norte de África para tenerlos controlados. Pero por el temor a que con la población... Había muchísimo temor en que una sublevación morisca o una reagrupación del norte de África diera como... O sea, los reyes católicos tenían auténtico temor que si no tomaban plazas fuertes en África, en un momento de debilidad podía venir una reconquista, pero del otro lado. Entonces, siempre ha estado el temor ha sido a la incursión, incluso a la reintroducción, a un proceso inverso de invasión desde el otro lado de África. Bueno, y tiene sus razones históricas esto. Y, de hecho, bueno, ya nos estamos yendo, pero es recurrente los comunicados estos de los terroristas islámicos reclamar el Al-Ándalus, porque, según su teoría, bueno, según sus creencias, cualquier territorio que ha sido ya territorio del Islam, pues tiene que ya es para toda la vida. O sea, que... En fin. Pero yo creo que nos estamos yendo del tema. No es algo. Es parte de la dinámica que estamos explicando. Entonces, de esa dinámica histórica y de ese reparto colonial, nace... De esa dinámica histórica que lleva hasta el siglo XX, ¿no? Y ya desde el siglo XX, en que se reparte el actual territorio de Marruecos entre España, Francia, y... Bueno. La zona de Tangern, zona internacional. Zona internacional, claro. Entonces, de ahí, ya se le pasaba la segunda mitad del siglo XX, acababa la Segunda Guerra Mundial, empezaba la descolonización, nace un sujeto político con todo el sustrato que hemos dicho. Es decir, nace un país nuevo, nace un Estado en un territorio que sí ha sido parte de dos potencias coloniales y nace... Pero hay que decir que tenía su propio rey. Sí, durante todo el periodo colonial... Era un protectorado. Estábamos ayudando al rey a gobernar su país. Sí, esa cosa del siglo XIX y XX que llegabas allí y llegábamos allí los europeos y estábamos ayudando a la buena gente que no sabía gobernarse a hacer las cosas solo. Que era... Sinceramente, o sea, comparado con los procesos de conquista del siglo XVII y XVIII que son... O sea, son conquistas a la antigua usanza, el sistema de protectorado es un poco... Digamos que es ese gran legado del Imperio Británico, que es esa forma taimada de hacer las cosas. Pero bueno, eso es un inciso. El hecho es que estábamos en ese esquema de colonialismo suave, entre comillas, y Marrocos pues era un país dividido entre la zona internacional, la zona española, la zona francesa. Llega la época de la descolonización y llega el momento en que surge ese nuevo estado, ese nuevo elemento político, pero con la base de los protectorados, que es la base del actual esquema político, jurídico y administrativo, y la base de esa monarquía que estaba dentro del protectorado. O sea, no inventan una monarquía nueva, no cogen a un tipo por allí, no es por ejemplo, yo que sé, como los sultanes de Brunei, que dirán lo que quieran, pero es poco menos que coger a alguien que pasaba por allí, o como pasó en muchos lugares en África, que cogen... En Libia, por ejemplo, sin ir más lejos, en Libia antes de Gaddafi, y ahora ya no saben nada, no saben lo que es, había un rey que se inventaron, era un beduino con galones, al cual le dijeron quiero ser rey, y bueno... Exacto, o los Ben Saud, que ni siquiera son la familia legítima que tiene la legitimidad para gobernar los santos lugares y la península arábiga, pero llegaron y dijeron, oigan, ¿qué les parece ser reyes? Y dijeron, bueno, si me lo ofrece, así siendo un poco sarcástico, en resumen, esto no es una... o sea, la Casa Real Marroquí no estaba en su mejor momento, pero venía de muy lejos, exacto, pero sí existía esa estructura, entonces ya se crea el Marroco moderno en base a la unidad territorial del espacio que lo conforma ahora mismo, y basado en la estructura que mantiene ahora mismo política y jurídica la actual Casa Real, que son los fundadores del Marroco moderno. Bueno, oye, nos vamos otra vez a la noticia y vamos a exprimirla un poquito más y luego el guión que tenemos aquí más o menos pues lo iremos siguiendo más o menos pautadamente para no distraernos mucho y ahora habría que hablar de las consecuencias geoestratégicas que tiene el hecho de que en tu país haya una base norteamericana, en cierto modo, pues puede ser blindaje, por ejemplo, escudo antimisiles, empleo, en un país que gasta menos del 1% del PIB en defensa, proyección geoestratégica, porque es una cosa que hemos hablado muchas veces de off the record y que es verdad, es decir, es curioso que la única vez que las tropas españolas han salido a hacer maniobras han sido a Litonia, claro, pero eso también da un indicador de... hay que explicarlo bien porque lo han explicado muy off the record. luego hablaremos de lo... aquí nunca me sale la palabra, los fines permanentes de la política exterior de España. La apuntamos más adelante en el guión aparece, si lo tienes ahí presente, pero hay que decir que toda nación medianamente seria tiene unos fines bien preparados y que van más allá del gobernante de turno, porque si no no se puede hacer política exterior a corto plazo pues si no vas dando bandazos y no eres de fiar y bueno y una de las cosas curiosas es que España no ha tenido prácticamente política exterior en los últimos 50 años o muy restringida y sobre todo en asuntos militares y de pronto resulta que cuando por fin el otro día salían las noticias el otro día puede hacer varios meses o un año por primera vez salen los carros de combate fuera de España y ¿dónde están? Pues están en Lituania y si es que nos y los aviones los cazos españoles patrullan del Báltico ¿y todo para qué? para controlar a Rusia y lo de Rusia nos atañe a nosotros directamente a veces en fin es una cosa un poco peculiar es lo curioso que tiene de tener la base de Rota o la de Morón es decir lo que tiene es estar en la OTAN y tiene un punto que a veces se supone que los intereses de la alianza son los mismos que los nuestros así que estamos allí pero muchas veces España está muy lejos de sus intereses estratégicos pero claro como seguimos por inercia es decir como OTAN de entrada no pero entramos y España está incluida dentro de la estructura de la OTAN pues es esa situación que tiene España curiosa que también es parte o sea para nada vamos a decir por lo menos no voy a decir yo que Marroco sea un coco que esté haciendo cosas horribles no no Marroco está simplemente aprovechando la falta de política exterior y de visión geopolítica que tiene la mayor parte de la ciudadanía y los políticos españoles es decir mientras que la ciudadanía y los políticos marroquíes tienen una visión clara y tienen una tienen facciones más multinacionalistas pero tienen una tienen otras facciones menos belicosas pero con una visión muy clara hacia donde avanzar aquí en España pasa lo contrario aquí en España como hemos hablado es decir España tiene unos fines permanentes con una base histórica ahora mismo la política exterior española es simplemente ir dando bandazos e ir haciendo de los compromisos internacionales que tenemos pues según sea el gusto del gobierno de turno cumplimos más o menos es decir si el gobierno de turno es antiatlantista pues quitamos la fragata del pacífico y dejamos de vigilar la piratería y si el gobierno es más aventurero pues mandamos los aviones a Lituania entonces es una política muy errática que por cierto nos deja en una posición horrorosa porque somos de los pocos países grandes y dice España es grande bueno España sigue estando entre los 20 países las 20 primeras economías social de la Unión Europea es decir es un país que curiosamente ni tiene institutos especializados ni tiene cintán ni tiene nada que le permita tener ni políticos formados que le permita tener una política exterior ni siquiera tenemos gobernador colonial es decir no es que digas porque hay países que no la tienen pero están de hecho por ejemplo Marruecos su política está escrita a Francia y Estados Unidos y todo lo que hacen es lo que les queda dentro del espacio de los dos gigantes geoestratégicos con el que tienen el Paraguas España es un país que ni tiene cobertor ni tiene política propia y eso es bastante curioso bueno oye si te parece luego volveremos a este tema porque hablaremos de como nosotros no tenemos pero Marruecos sí que lo tiene pero si te parece vamos a hablar sobre el gasto militar de Marruecos el tipo de armas etc aquí tengo dos informes o bueno dos noticias de la revista Infodefensa que con el nombre ya dice a qué se dedica y donde entra a concretar bastante qué tipo de material es y tengo aquí dos noticias una de fecha la más antigua es del 23 de mayo de 2020 o sea son noticias relativamente frescas y aquí habla dice Marruecos compra a la misilística MBDA equipos por 192 millones vamos lo que ha comprado son unos misiles a Francia y luego tengo luego pondré los enlaces en el sitio adecuado otro este es más moderno esta noticia es del 16 de julio de pasado mañana de antes de ayer perdón quiero decir de 2020 ya habla Marruecos y sus 10 grandes programas de compras si te parece leo solamente los titulares para que nos hagamos una idea Fragata Frem Mohamed VI es el buque en cine de la Marina Real fue construida por el astillero público francés DCNS Oina Valgrup bueno cazas de combate F-16 a ver cuántos pone que pone aquí pues idio actualización de los 23 cazas bueno carros de combate M1A1 Abrams americanos misiles contra carro tow y munición para F-16 helicópteros Apache blindados de recuperación que es esto de los blindados de recuperación lo sabes tú bien a ver blindados de recuperación este vehículo es utilizado tanto en Estados Unidos como en otros como por otros países usuarios del carro de combate a Abrams en este caso la operación tiene bueno pues no sé muy bien lo que es misiles Harpoon sistema César es un sistema móvil de artillería sobre camión misiles Mika VL ah bueno son estos MBDA y dos satélites espías es un pack muy completito ¿verdad? ¿dónde sacan tanta pasta para esto? bueno eso hay que explicarle dónde sale tanta pasta vamos a explicar un poco más de como decíamos antes hago una explicación una lo digo estructuralmente hablamos de lo importante de los fines permanentes de la nación española que luego iremos más sobre ellos que eran ni intervenir en países árabes ni en el mundo hispano mantener una política de contener a Marruecos mantener una política de equilibrio con Francia ¿no? unos fines muy concretos ¿no? es decir muy se pueden dar ejemplos históricos de como hasta desde los años 40 hasta los 80 más o menos se cumplían exacto y otra parte podemos dar ejemplos concretos otra parte por ejemplo exacto y luego los contaremos como ciertas guerras que costaron a lo mejor que costaron enemistad entre cierto presidente del gobierno de la época prohibida con cierta administración y luego por ejemplo entró esa cosa del atlantismo sin mojarse es decir ¿por qué tenemos los fines permanentes de la nación española parecen incompatibles pero no son? es decir los fines son tener la base norteamericana mantenerla neutral en Hispanoamérica entonces ser portaviones de Estados Unidos pero sin enterar la parte de la política de Estados Unidos en que nos conflictúa con nuestros propios fines permanentes esa era la política esa era por ejemplo la anécdota que puedes contar tú de Carrero Blanco y de cierta de la guerra del Yom Kippur que no dejó usar las bases a los aviones americanos que iban allá por ejemplo exacto porque aún teniendo esa política atlantista los fines permanentes eran eso era cuando había una política exterior ojo como estamos en la época que estamos nadie dice que haya que tener otro ejemplo más curioso todavía el de Cuba exacto país comunista el régimen de Franco no hizo no movió un dedo contra contra Fidel Castro tampoco invadir pero podía haber encabezado en la ONU alguna protesta se mantuvo absolutamente al margen pero es que además si alguien es curioso ponga el Che Guevara en Madrid y estamos hablando del Che Guevara en los años 60 vestido de guerrillero con su indumentaria habitual paseándose por Madrid y viéndose con personalidades del gobierno de Franco incluso a los toros o sea que no había problema no hubo bloqueo por parte de España ni en la más mínima sanción económica en fin otro ejemplo Saddam Hussein el primer Saddam Hussein que se las tuvo tiesas con Estados Unidos pues llegó a decir en un momento Saddam Hussein no estamos solos Rusia y España nos apoya o sea el buen rollo con los países árabes y la neutralidad con los países de Iberoamérica lo tenían garantizado es decir hablando en plata si hubiesen seguido los ese pensamiento esa hoja de ruta pues no se hubiesen hecho las aventurillas Madi y Naznar en Guinea Ecuatorial o en o en Venezuela y tampoco se habrían hecho y tampoco se habrían hecho los agravios Madi y Zapatero a la Alianza Atlántica es una cosa muy curiosa pero claro eso hace un tiempo que se perdió y por eso digo esos son los fines no se pueden tener otros se pueden cambiar es decir los fines permanentes no tiene o sea uno puede decir los tiempos cambiaron hemos cambiado como población se puede tener a la neutralidad suiza o a la neutralidad sueca a la neutralidad armada sueca porque los suecos son neutrados bueno España ha tenido una gran tendencia a la neutralidad cuando entendió que no era potencia y en eso era bastante coherente la primera guerra mundial neutral la segunda guerra mundial es un poco especial pero Franco le tenía bastante aversión a meterse en la guerra y nunca se metió en líos en Vietnam también le pidieron que interviniese mandase algún tipo de ayuda y mandó unos médicos o sea claramente es no meterse en líos y yo creo que dentro de las pocas cosas coherentes que tenía la política exterior del siglo XX estará buena claro pero me refiero uno puede tener la neutralidad y puede ser la neutralidad armada hay dos tipos de neutralidad la suiza que es diplomática y la sueca que es armada porque los suecos están ahora mismo fortificando Gotland que ya lo hablaremos más adelante pero eso eso tiene otro punto de vista distinto es decir perdón que me he distraído el problema actualmente de la política española es que no es una política de neutralidad es una política de no acción que es muy distinto es algo totalmente distinto entonces vamos al punto que estamos con Marruecos el problema de Marruecos es que no tiene una política de neutralidad tiene una política de expansión frente a la debilidad y por eso estamos comentando todo esto porque ¿cuál es el problema? es decir España tenía unos fines permanentes ahora no los tiene no tiene política exterior pero Marruecos tiene una política muy clara que es que quiere tiene ciertas aspiraciones territoriales ciertas aspiraciones de zona y ¿por qué es importante lo que has leído tú de los datos de compras? muy fácil ¿cuál es el PIB de España? un billón de euros ¿cuál es el PIB de Marruecos? 100.000 millones de euros ¿cuánto dedica Marruecos al año a compras de armamento? 5.000 millones de euros ¿cuánto recibe Marruecos de Arabia Saudita para crear una industria nacional propia de armamento? 22.000 millones de euros es decir Marruecos es un PIB es un país con un PIB 10 veces más pequeño que España que está gastando en defensa más de lo que genera su propio crecimiento económico entonces cuando uno compra armas es porque tiene las que le usar o tiene en mente o hay alguien en el entorno del gobierno marroquí que tiene pensado hacer algo con esas armas claro ese es el problema tiene una guerra permanente en el Sáhara y una minoría bereber y otras minorías en el país que no garantizan una que también a ver todo hay que analizarlo es decir el Frente Polisario que es un ahora lo analizaremos más adelante pero el Frente Polisario que tenía esa tendencia de izquierda que tal vez fue un error que les costó caro es la guerra se activa y el Frente Polisario apoyado por Argelia no son cuatro hermanitas de la caridad o sea es algo serio es algo es una opción real que solo se podría contener con opciones militares y aún así con lo que tienen les costaría mucho porque el Frente Polisario tiene determinación tiene el momento tiene aliados internacionales o sea no es y luego la política interna marroquí se desestabiliza con una facilidad increíble hoy en día es un país con un 38% de paro estábamos hablando de junio-julio antes de que esto estallara o sea es un país con una debilidad de hecho uno de los grandes temores del Departamento de Estado es que una primavera árabe tumbe a la monarquía a la hui con el rey enfermo por cierto el rey ha tenido varias operaciones de corazón hay hasta rumores de que en una cena en una pelea entre su hermana y su prima entre su mujer y su hermana perdón le metieron un tiro en el pecho pero eso no está confirmado o sea la situación lo de Corina aquí no es nada comparado con la situación de la Casa Real Marroquí y la infestación islamista el posible descontrol bereber o sea sí están huyendo hacia adelante pero no es un remanso de estabilidad yo una vez bueno vamos tirándonos atrás en el tiempo con la cuestión del Sáhara que era un territorio bajo administración española no formaba parte de Marruecos estaba al sur y cuando llegó la descolonización en el momento de la descolonización en 1975 pues Hassan II que era el padre del actual rey pues vamos bueno la especialidad de Marruecos es oler la carne fresca del débil ¿sabes? y entonces presionó a saco para bueno para quedarse con el Sáhara cuando lo que tocaba por mandato de la ONU es que se hiciese una descolonización y que fuese tutelada por la potencia descolonizadora del momento que era España y la cuestión es que no fue así sino que al final se lo apropió Marruecos en un en un acto de fuerza que fue la marcha verde apoyado por Estados Unidos que optó por mirar otro lado por su aludado marroquí y bueno hay que reconocer que en aquel momento estaba muriéndose el general Franco en una situación delicada y encontró un momento preciso claro pero ahí a esto volveremos más adelante ahí podemos hacer ese es muy interesante este análisis de por qué hacia dónde vamos el estado marroquí nace en los años 50 con esa monarquía con esa monarquía que se establece un poco brutalmente pero se establece con esos fines de recuperar todo el espacio territorial es decir igual que España quiere recuperar Gibraltar pues Marruecos quiere recuperar incluso expandirse que lo hablaremos luego entonces ¿qué es el primer indicio? el primer indicio es que una vez creó ese estado marroquí tenemos que hablar también de la guerra de Sidi Fini que después nos la contarás pero llega el momento en que como tú dices estamos en dividida y asoma la patita es decir hay un territorio en descolonización hay una situación geopolítica hay un error saharaui hay que decirlo que es inclinarse hacia el lado soviético y en ese momento dado la geopolítica internacional salía del lado de Marroco es que la potencia descolonizante no está España no está para defender ese territorio en descolonización el frente polisario no tiene apoyo ¿y qué es lo que hacen? a jugar su paz a jugar su paz del poder que tienen el apoyo que tienen y quedarse con ese territorio esa es la primera vez la segunda contando la guerra de Sidi Fini en que muestran una tendencia clara a su política de expansión y consolidación porque también puedes contarnos cómo fue la guerra de Sidi Fini y cómo se comportaron los americanos que dan muy claro lo medida que tienen la actual situación geopolítica las actuales autoridades y el entorno de la Casa Real bueno yo siempre una pincelada porque claro si vamos a la wikipedia que es alguno puede tener la tentación dice cosas tan curiosas guerra de Fini fecha 23 de noviembre de 1957 al 30 de junio de 1958 ya nos vamos situando dice lugar Sáhara español e Fini Fini es una pequeña porción de tierra al sur de Marruecos y muy cerca del Sáhara y bueno resultado victoria hispano-francesa bueno en fin de aquella manera porque Marruecos consiguió sus fines que era que era que era poner entre la espada y la pareta sobre todo a España y y fue una guerra más dura de lo que parece y que y que no se habla mucho de ella pero hubo muertos la legión se empleó a fondo y sobre todo ocurrieron cosas tan graciosas como que prácticamente se usaron aviones de la segunda guerra mundial aviones de hélice y dice qué pasa tan atrasada estaba España no no había conseguido aviones a reacción que lo que se llamaba entonces de Estados Unidos pero Estados Unidos le dijo expresamente que no los usase en esas circunstancias y Marruecos había conseguido recientemente su independencia a la parte francesa y estaba presionando a España bueno fue una guerra que oficialmente ganó España pero victoria pírrica no es decir mira mejor nos lo quitamos esto de encima porque no podemos estar pegándonos de tiros cada dos por tres por este trozo de tierra que no sirve para nada que ojo hay que reconocer que la parte norte de Marruecos la parte norte del protectorado lo que es el RIF aún está en manos de España sí ojo importante nota que da esta guerra de Marruecos ojo lo curioso que es las alianzas y lo que es estar en alianza o en acuerdos de defensa porque nos sorprenderíamos y si la gente se metiera en temas de defensa cuántas veces no se pueden usar o modernizar equipamiento militar porque ciertos contratos de venta son extremadamente intervencionistas hasta el punto que se si no se o sea cosas como el mantenimiento cosas como el uso las horas de vuelo quedan o sea tú compras el equipamiento militar pero no tienes capacidad de uso ilimitado si España no puede emplear su armamento el armamento de procedencia americana España o Ecuador o México o Argentina no puedes emplearlo de la manera que quieras o de mantenerlo de la manera que quieras tienes unos contratos que te obliga a mantener cierta vinculación y a mantener ciertas servidumbres con el que te ha proporcionado que en este caso suele ser la Lockity Estados Unidos ese material de defensa que también pasa para el lado marroquí pero todos esos tanques Abrams y todos esos cazas no se pueden emplear a uso y criterio tienen que pasar una serie de condiciones firmadas por cierto perdona que he emitido un pequeño gazapo cuando se dio la guerra de Cidivni ya se había ya España no dominaba la zona del Rif justo el año anterior en el 56 pero bueno es más significativo en el 56 ya dejó el protectorado inmediatamente nada más nacer el nuevo estado de Marruecos ya empezó con sus ansias de expandirse y de bueno desde nuestro punto de vista nos puede parecer muy mal pero es lo que tiene que hacer un gobernante en ese sentido eso es lógico y si yo fuese marroquí pienso que es lo que hay que hacer exacto hacer política de fuerza otra cosa son los delirios estos expansionistas ya caemos en el irredentismo porque antes he visto el mapa del imperio almorávide y claro llega hasta el río Senegal espero que no vayan por ahí porque ya sería su gran lista eso es lo malo de cuando uno abre la espita nacionalista porque la actual facción del gobierno marroquí que ahora hablaremos de unas ciertas compras sospechosas y este mapa de zapatero que tú recuerdas y que hemos hablado en el OCDE record hay una facción que pues tiene esa idea de hasta el río Senegal Canarias y hasta la mitad de Argelia y hay una facción del gobierno marroquí que dentro de sus fines permanentes sus fines estratégicos está expandirse hasta donde puedan incluyendo territorios que jamás han sido o sea no solo recuperar Ceuta y Melilla por la fuerza sino expandirse por Argelia por la fuerza dominar completamente a incorporar ya el Sáhara completamente y expandirse hacia Mali sino incluir todo el territorio incluyendo las Islas Canarias incluso plazas en la península para el control del Mediterráneo pero bueno eso ya es como si nosotros soñara como si se hiciera una política española que hablara de la reincorporación de América Latina y un puerto en Florida para vigilar a Estados Unidos pues está muy bien pero hombre suena un poco ciencia ficción surrealista además no llevaría a ninguna parte bueno está más que demostrado que el colonialismo el último colonialismo al final no es beneficioso tampoco para los países coloniales para unas élites sí que se benefician pero a la población yo creo que a los belgas no les benefició en absoluto al belga de a pie no le benefició en absoluto el famoso congo belga le benefició por ejemplo a su rey que era el propietario igual y para no hablar del protectorado de Marruecos que significó una guerra muy sangrienta y de la que yo cuando era pequeño tenía noticias días y días también porque porque mi abuelo combatió en aquella guerra ¿sabes? o sea que y contaba cada atrocidad y se están matando por un trozo de tierra estéril que no sirve para nada dejarlos en paz ¿no? o sea que en fin perdona no sé cómo hemos acabado en este no, está todo interrelacionado simplemente es curioso que parece hay esas opciones de la historia la visión y la otra visión y esa visión también de por ejemplo que las poblaciones europeas tienen que pagar por lo que pasó ya que has dicho el inciso podemos hacer otro es decir en Madrid en la época del siglo de oro era la ciudad de los mendigos los impuestos eran tan altos que la economía se asfixiaba me refiero pero bueno yo creo que ese tipo de imperio tenía otro matiz porque aquí estaba el reino de la nueva España por cierto la ciudad es otro punto me refiero la gente piensa aunque sea distinto ¿no? y es verdad que el virrenato de la nueva España la gente piensa que el que el colonialismo siempre benefició a las poblaciones europeas enormemente y muy pocas veces sea con el colonialismo español o con el belga que son la noche y el día ¿no? muy pocas veces la población se beneficiaba es decir el imperio español no benefició a la España peninsular es más la empobreció de casi toda la España y el colonialismo belga pues sí dio caucho barato pero el propio desarrollo industrial de Belga y quiero decir Luxemburgo no tuvo colonialismo por ejemplo y o suiza por ejemplo y no tuvo que cortarle la mano a medio Congo belga para desarrollarse me refiero no es cierto que esas situaciones horrorosas estantescas y de explotación o ese beneficio que era el oro de América lleve a las poblaciones enteras a desarrollarse porque lo único que desarrolla a las poblaciones enteras es la expansión del conocimiento y la base industrial no un poquito de oro un poquito de caucho no desarrolla una industria y una sociedad próspera pero hay esa idea de que el colonialismo genera ha generado el actual bienestar de algunos sitios y que esas poblaciones tienen que pagar con muchos eran unas élites que tenían el mismo esquema aquí que allí bueno a veces eran cosas curiosas pero hay que decir que por ejemplo en el siglo XVII XVIII pues en Europa había miseria y en el resto del mundo había miseria o sea no podemos poner los estándares actuales pero de todo lo que eran entonces los reinos que formaban el imperio hispánico la ciudad más grande y más rica estaba en México es curioso y la moneda de referencia hasta en la China eran pues eso la moneda acuñada en México y en Perú esa era la moneda de referencia de todo el Pacífico y de Estados Unidos y de Medio Mundo pero por eso estoy diciendo que es muy curioso que mientras la ciudad de México prosperaba Madrid era una ciudad sin alumbrado con una economía y la meseta castellana a punto de la quiebra por los impuestos entonces y esa era una situación en un imperio que era más o menos igualitario en la distribución de las cargas es decir no imaginemos que el colonialismo trae ventajas para las poblaciones de las metrópolis es decir para ir a Gran Bretaña para imperios como Gran Bretaña que son comerciales y depredadores si trajo cierto bastante auge pero en general no ha sido una historia así de hecho si miramos Francia es una historia de colonialismo es una historia de fracaso de una de las otras es decir la mayor parte de las compañías militares colonias francesas pierden dinero bueno y un poco más le cuesta un golpe de estado en pleno en los años 50 otra vez lo de Argelia lo de Espíritu como si no estuvieran bastante con la quiebra de la compañía de Luisiano o sea es curioso porque ahora tenemos una visión que no o el imperio otomano es decir el colonialismo del imperio otomano casi le cuesta la desaparición de Turquía o sea tenemos una visión ahora muy victimista muy maniquea pero no son los occidentes es decir colonialismo ha habido en todas partes y generalmente el territorio la élite que lleva a cabo esa expansión se beneficia pero la población del territorio metropolitano muchas veces acaba pagando consecuencias muy duras y encima de todo las consecuencias de los actos cometidos por esa élite en nombre de esa nación o de ese estado o que se lo cuenten los japoneses por poner otro ejemplo si no la miseria del Japón imperial era increíble mientras su ejército estaba o sea de hecho ya que estamos vamos a hablar dos minutos las bombas atómicas salvaron a Japón del hambre o sea si no llega a ser porque lanzan las bombas y se rienden se piensa que un porcentaje importantísimo de la población de Japón habría muerto de hambre o sea y eso mientras su ejército estaba robando oro a puertas y cometiendo atrocidades en toda Asia pero la población como vivía la población japonesa en una situación de miseria inerrable o sea cualquier persona que viviera en el interior del Paraguay vivía mucho mejor que cualquier trabajador de fábrica del Japón imperial entonces son cosas que este relato está muy bonito pero hay que analizarlo un poco porque no es así bueno mira le cambiaré el título pensaba decirle algo así de geostrategia y marruecos y vamos a hablar de geostrategia marruecos y el imperialismo algo así porque estamos tocando muchos palos si te parece nos volvemos a centrar y estamos hablando de tener unas ideas muy claras en política exterior que España no las tiene que da bandazos y marruecos desde poner los pies encima de la mesa del despacho de Bush con el señor Aznar a no levantarse al paso de la bandera de Estados Unidos con el señor Zapatero y encima hacer buenas migas y trapicheos con Chávez con Maduro y con con Evo Morales que le puede costar caro al señor Zapatero pero bueno tiene ahí su está al filo de la navaja la situación que se ha puesto frente al Departamento de Estado frente a la DEA y al Departamento de Estado son elecciones personales eso de soñar con que el imperio americano va a caer antes de que te pillen me parece a mí una elección personal muy enriquecida sí y bueno y luego hay ya os digo a mí me gusta siempre huir de lo inmediato pero de lo que es noticia porque estos programas son más bien atemporales y puede quedarse desfasado pero bueno tenemos un vicepresidente del gobierno muy bolivariano él y que y que bueno y que también es una parte importante en el tema de Marruecos porque curiosamente la izquierda española por pura lógica siempre ha sido muy pro frente polisario claro ¿qué ocurre? que últimamente ha cambiado y se ha hecho pro marroquí y aquí entra el tema de la de la Dina Busselham o sea que que es como una especie de matajari parece ser que es una especie de matajari así incluso lo digo a la a lo marroquí ¿no? que aquí en España apoya a partir de republicanos pero que es una monarquía convencida cercana podemos ¿no? ¿cómo va esto? explica lo que tú sepas Marruecos es una persona que ha promovido periódicos cercanos al rey es muy muy curioso o sea eh eh si ya se está viendo se está viendo últimamente en algunas publicaciones que posiblemente sea un agente doble y que posiblemente le hayan colado un golazo inmenso al actual vicepresidente y a su partido pero eso demuestra como tienen una política coordinada y nosotros no tenemos nada parecido o sea que un país como Marruecos que se inmiscuye en la política interior de España y más o menos la manipula y en cambio vamos nosotros vamos de pardillos o sea es el mundo al revés tendría que ser siempre al revés porque otra cosa que a mí me llama la atención es que digamos Marruecos está un poquito pues siguiendo el son que le marcan tanto incluso a la hora de comprar armas el son que le marcan comprar armas y seguir la política exterior y tal el son que le marcan Estados Unidos y Francia pero curiosamente el primer socio comercial con diferencia el segundo es Francia pero hay mucha diferencia con respecto al primero el primer socio comercial es España o sea que es el mundo al revés quizás España es el que tendría que influir sobre Marruecos y en todo caso tendría que ser el que hacer una labor de inteligencia pero es todo lo contrario claro pero eso porque hay más detalles de como los servicios secretos de Marruecos están por aquí bueno si habláramos de eso ya entraríamos en términos más de de estos programas de Youtube que hablan de cosas sin confirmar digamos que se nota mucho el patrón de quien hay quien tiene unos servicios secretos coordinados unos agentes y quien carece de política exterior y tiene incluso una cierta tendencia a la autoflagelación y el entreguismo que el problema de la política española es que tenemos una tendencia insana a la autoflagelación y el entreguismo entonces y que si ahora preguntásemos cuál es la política exterior a seguir este gobierno nos diría una cosa y el siguiente nos podría decir lo contrario eso es tremendo oye pues si te parece bueno no como balance pero si de hecho por si alguien tiene miedo y tal y dice a ver si Marruecos una posible agresión pero yo lo veo muy lejos primero porque bueno por tema económico lo que le cuesta mantener ese ejército en Marruecos es un tema importante el expansionismo le llevaría a enfrentarse pues primero con Estados Unidos le pararía los pies porque me imagino que quiere follones en la zona hemos de recordar el incidente aquel de los Perejil de Perejil que hizo que algunos dicen que por eso se echó en manos ya más de lo que estaba dispuesto a echarse Aznar siempre fue muy proamericano pero después del incidente de Perejil que para los que no tengan memoria son muy jóvenes o estén al otro lado del Atlántico no tienen por qué saber todos los pues fue una intervención armada un poco sui generis España es el país con las fronteras más raras del mundo tiene un récord de fronteras raras lo estuvimos viendo si quieres lo decimos ahora aunque sea podemos contar esa parte africana sí 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 la parte friki porque España pues siempre ha tenido relaciones intensas con sus vecinos hay un vecino que es Portugal con el cual aparte de un pequeño litigio de una ciudad que se llama Olivenza pues no tiene cosas muy raras siempre nos hemos llevado bien y no hay problema pero el con el que sí hemos tenido más tensiones es con Francia por el norte y con Marruecos por el sur con Francia hace tiempo ya hace 200 años que están todos zanjados y básicamente era lo siguiente hay una barrera natural entre Francia y España que cierra el Istmo el Istmo es la parte estrecha de una península justo ahí mira para no complicarte la vida te pone una cadena montañosa de una media de 2000 metros con lo cual entonces ya está pues de de la cordillera para el sur España de la cordillera para el norte de Francia pero ya sabes que la historia es muy tradicionera y de pronto pues pues lo que hoy conocemos con Cataluña como Cataluña pues tenía también sus extensiones al otro lado de los Pirineos y también lo que es el País Vasco y Navarra y en tiempos históricos pues la marca hispánica de los reyes carolingios pues llegó hasta el Ebro en la península la cuestión es que con el tiempo después de muchas horas se ha estabilizado y se ha hecho lo propio que que la cadena montañosa que está también puesta pues a él nos sirve de de frontera y allí tenemos que la frontera española es de las más estables de Europa o si no mirad un mapa de Polonia y veréis como aquello se alarga se estrecha o lo que hoy es antes era Alemania ahora es Polonia pero antes un trozo de lo que hoy es Bielorrusia era Polonia bueno es una cosa increíble bueno es es bastante estable pero quedan cosas curiosas por ejemplo se hace el tratado de los Pirineos y pactan lo que está en la vertiente norte para Francia y lo que está en la vertiente sur para España pero hay un valle que es el valle de la Cerdaña que es como una cicatriz en medio de los Pirineos entonces dice esta llanura ¿qué hacemos? aquí no hay montañas pues la partimos por la mitad o más o menos por la mitad y entonces hay un pueblo que se llama Puchardá en la parte española y esta es un émesis una calle más allá se llama Burgmedan pero ¿qué ocurrió? que hicieron el pacto todos los pueblos de la parte norte para Francia pero había una ciudad que se llamaba Llibia y alguien leyó el contacto esto es una villa caramba entonces no entonces quedó un enclave es decir tú entras por la Cerdaña pasas Puchardá Burgmedan te metes en los franceses y de pronto hay un enclave un trocito de España dentro de Francia es una cosa curiosa y luego estaba lo de la isla de los Faisanes el río Vidasoa es un río no muy largo pero que en su desembocadura pues es bastante ancho y en medio del río pues hay una isla y como era la frontera pues dijeron ¿y esto quién se lo queda? decidieron salomónicamente seis meses Francia seis meses España en medio hay un palacio donde en un momento se firmó unos tratados y ya en el sur ya con Marruecos ya son hay una frontera muy famosa que son las de Ceuta y Melilla ciudades autónomas tienen muy pocos kilómetros pero hay una valla para frenar a los inmigrantes que tiene retenidos Marruecos y están subvencionados para que no los deje pasar subsaharianos pero además hay más fronteras raras pues un peñón español en la costa africana que tiene la frontera más corta más pequeña del mundo porque son 30 metros el Istmo es una cosa y luego hay unas pequeñas islas y entre esas pequeñas islas están las islas de Perejil la isla Perejil perdón que es un promontorio rocoso muy cerca de la costa y que es lo que había ahí pues una señora del norte de Marruecos pues tenía sus cuatro cabras literal iba con una barquita las dejaba ahí y les llevaría agua porque en la isla no hay agua y ahí pastaban las cabritas y una vez llegaron tres infantes o tres soldados del ejército marroquí se pusieron ahí y plantaron la bandera es aquello de a ver hasta yo voy a hacerte esto a ver hasta donde llegas tú tanteando y entonces organizó una expedición con tres barcos y tal y vino un helicóptero y lo echó y una alta tensión a ver si van a llegar a las manos y entonces Estados Unidos tuvo que intervenir para poner las paces y tal esta es la historia y a partir de ahí Aznar pues dijo pues voy a ser más atlantista y más proamericano que nunca entonces se metió en el fandango aquel de la foto de las Azores esta es la historia que quería contar y de paso he contado las fronteras raras que llevan a esa situación y te digo el problema ese era el problema es eso las fronteras que tenemos curiosas fruto de la colonización luego sería para discutir más por ejemplo si Ceuta y Melilla son esclaves están en el territorio natural de Marruecos pero la población aún la población de origen cercano al marroquí no quiere formar parte de si se hiciera un referéndum la población no querría y jurídicamente eso en España con lo cual si en una guerra cómo se hace esa anexión y esas islas pues ahora son territorio de soberanía es verdad que llegar a un mundo o sea Marruecos existe esas islas están más cerca de Marruecos que España pero también a un país expansionista de darle esos pequeños territorios es muy simbólico entonces es lo que te has dicho el problema es que Marruecos tiene una visión clave nosotros no y a mí sabes a lo que me recuerda esto bueno yo lo he visto alguna vez en los pueblos las lindes estas que hay marcadas por ahí que hay gente que es especialista en pegarle pataditas o el huerto yo lo he visto o el huerto va creciendo un palmo cada año va creciendo un palmo a costa del vecino que lleva dos años sin cultivarlo y de pronto descubre que se le ha metido dos palmos claro que si dos palmos por 20 metros de largo es tierra pues me parece que Marruecos sigue un poquito la política a ver voy a tentarlo a ver hasta dónde me responde y eso creo que fue lo que hizo con 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 Perejil bueno con todo porque por ejemplo lo que ha pasado con el monte submarino que se han quedado y eso es más gordo quizás cuéntalo simplemente decir según esta dinámica hablamos de ese país que nace los 50 que se expande que invade Perejil ese reto y por eso estamos hablando de que se arma de que tiene una política permanente y nosotros no que el estado en el que vivimos no la tiene entonces es muy curioso porque ahora mismo como ha dicho Ricardo con toda esta cosa de la inmigración ilegal y el terror que hay a que deje pasar a toda esa inmigración que está retenida en Marruecos pues Marruecos ha aprovechado para un monte submarino que hay cerca de Canarias apropiárselo autorizar la explotación y el gobierno español no ha protestado el gobierno canario sí pero no tiene posibilidad de protestar internacionalmente y el gobierno marroquí de facto se lo acaba de apropiar va a empezar a explotarlo está haciendo proyectos para explotarlo y el gobierno de España a cambio de que no abra la llave de la inmigración pues ha preferido simplemente no hacer no estoy diciendo bueno es que la inmigración es un arma importante recordemos que no hace mucho la pretendió no no la pretendió la usó de forma intensa Turquía contra Europa abriendo la espita porque es algo así tú retenlos y te subvencionamos pero tú sabes de todas maneras eso también mete presión a Marruecos tener un montón de subsaharianos ahí deambulando por un país pobre puede cargar más las cosas pero es la política que hemos decidido en Occidente es decir es esta política de Estados Unidos con México de tú los tienes en la frontera y ya les diremos si pueden pasar y es como y aquí en Europa es lo mismo y en Asia en los territorios que ocurre es lo mismo es decir es muy curioso esa política de que hemos decidido de que los países con un leve desarrollo o con un desarrollo medio como México Marruecos sean los que gestionen la inmigración antes de llegar a Europa entonces preferimos que estén deambulando por Marruecos preferimos que la gente esté deambulando la situación de Marruecos y México es la misma en ese punto es decir cualquier ciudad media hay inmigrantes hay caravanas hay alguien en el mercado esperando alguien aquí que ha venido que tiene una historia trágica hay criminales y gente que trabaja y eso la población local lo tiene que aceptar porque los del norte han decidido que se cierra la frontera y es en ese sitio donde se va a gestionar la inmigración en Turquía pasa lo mismo entonces es muy curioso como esa política de mediados de la década pasada hasta ahora ha ido conformándose y es parte claro si se le da ese poder de gestionar la inmigración a esos países pues tiene la llave de abrir la puerta o no y claro no es la misma la influencia que tiene Estados Unidos en México que la influencia que tiene España en Marruecos porque Marruecos ante Francia se cuadra pero entre España uno que no tenemos una política como hemos dicho que no tenemos unos gobiernos que reaccionan fuerte siempre reaccionan a la defensiva y dos que incluso tirando así de fuerza el poder de España para presionar a Marruecos aun siendo el principal socio comercial con el desmantelamiento militar el desmantelamiento internacional el desdibujamiento de España en el escenario diplomático pues la capacidad de respuesta es muy pequeña a día de hoy claro ellos quizás ven a largo plazo poquito a poquito y llegará estamos a zapatos esperando nuestro momento militarmente van bien económicamente van fatal aunque parezca que se desarrolla no sé cuánto es un país que como he dicho antes gasta o sea recibe 5.000 millones de euros al año de la revista para construir una industria nacional recibe subvenciones de la Unión Europea para contener la inmigración tiene un paro del 40% los inmigrantes las dos minorías Rifein Bereber y los saharauis y a la vez con eso pisiones sí toda esa parte funciona pero sigue siendo un país de 100.000 o sea Marruecos tendría que multiplicar por 5 el PIB para poder llegar a ser una amenaza seria y no lo está haciendo y con todo eso su crecimiento anual es menos que el crecimiento de su gasto militar con lo cual si sigue esta tendencia va a ser un país que no va a desarrollarse económicamente y que solo va a tener un montón de armas lo cual se lo lleva a una guerra a una guerra final de desahogo o a un colapso y a un tráfico de armas enorme en el norte de África y si hacemos este programa es porque escuchando escuchando y está confirmado y la vamos a subir hay la noticia de que Marruecos compra 50 lanchas para desembarco de tanques a Francia para que estén en operativa en un periodo para la próxima década y para un plan de defensa de las próximas dos décadas y claro la pregunta es ¿y dónde tiene que usar Marruecos 50 lanchas de desembarcos para tanques? caramba ¿en dónde? no sé creo que en Sicilia o me parece a mí que en otras islas que tienen más cerca pero que nunca han sido o en la Polinesia sí tal vez tengan un plan de invadir palao creo que estás hablando de Canarias posiblemente pero eso ya es irredentismo a la enésima potencia porque ya ni en el máximo imperio este almohade o almoravide no lo sé luego lo miraré porque siempre los confundo que llegaron hasta muy al sur hasta la África Negra ni siquiera en ese caso conquistaron las Canarias digamos las Canarias siempre fueron un poquito al margen allí hay una población guanche muy emparentada con los bereberes de señores de raza caucásica y que hasta que no vienen los españoles no fueron colonizados de forma permanente bueno colonizados y se mezclaron con la población española pero eso te digo o sea los orígenes culturales de Canarias son o bereberes o hispanos no tienen se puede invadir o sea tú puedes coger e invadir Canadá o tú puedes invadir Islandia y hacerlos todos Zulu puedes hacerlo por la fuerza de las armas pero legitimidad salvo que está cerquita ninguna entonces pero ojo no estamos diciendo al gobierno no 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 la facción que proyecta hacia afuera y que hace las compras y que diseña los planes pues se ve que en un tiempo vamos a España va a decadar tanto que va a poder hacer un desembarco anfibio en Canarias a 20 o 30 años es como una como una posibilidad de futursa ni siquiera es como vamos a tenerlas por si acaso estos imbéciles se debilitan tanto que de todas formas el escenario estratégico de Marruecos ni el del mundo es claro porque por ejemplo tienen graves conflictos con China han tenido varios desagravios graves con China y una cosa que se está olvidando de todo el mundo es que y lo ha demostrado la crisis del coronavirus la actual administración Ping es una de las administraciones más rencorosas del planeta y lo comentábamos en el previo que hicimos parece que está lejos pero China ya está en Djibouti claro está muy lejos pero es que China hace 10 años no tenía presencia bueno Djibouti no lo digo siempre es bueno porque no todo el mundo tiene que saber dónde está Djibouti Djibouti está en el mar rojo al otro lado del continente entre entre Etiopía y Somalia claro en el otro lado está muy lejos cierto pero es que hace 10 años China no tenía presencia internacional el avance con el collar de perlas y es la primera parte de una China que pretende ser determinante en África y ya lo es en el sur de África y Marrocos está en África no en Europa entonces enfrentarse con la primera potencia dominante de tu continente es una estrategia porque claro Marrocos cuenta con el paraguas norteamericano es una cosa muy curiosa porque por ejemplo si Estados Unidos tuviera el poder que Marrocos cree Venezuela no existiría ni Cuba los habrían barrido del mapa hace mucho tiempo entonces curiosamente esa parte de las estrategias esa parte de la expansión de la ruta de la seda por el norte hacia Europa y la expansión en el continente entonces este juego estratégico no es un juego tradicional no es el juego que tenemos pensado no es el juego de la Francia decimonónica los Estados Unidos de 1950 y la España decadente de la primera de las últimas 3-4 décadas es un juego más complejo donde esa visión el motivo fundamental del programa es que esa visión es muy bismarquiana muy de compramos los barcos crecemos 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 y damos el golpe y el imperio crece pero el hecho es que esa visión se basa en que hay dos minorías y una guerra interna hay un país al norte decadente y la idea de que con un golpe final porque somos imbéciles se podría coger y conseguir expandir y eso es una facción la mayor parte de las facciones del gobierno y del empresario aquí lo que quieren es comerciar mantener un estatus quo y ya te digo es que el comercio más intenso el principal socio es que de verdad con diferencias de España y bueno gente sensata no quiere la guerra claro ni en Marruecos ni en España pero si hay una facción lo único que veo yo problemático es que en estos casos la guerra siempre es en caso de descontento social siempre puede ser una espita de escape un galtieri espita de escape se llama una válvula de escape no sé si me ha salido bien la frase espita válvula un desahogadero te decía un galtieri incluso he oído decir que si España está interesada en no cumplir sus obligaciones como potencia descolonizadora es para no meterse en el follón de tratar con el frente polisario y sobre todo para tener a Marruecos entretenido en ese tema eso es un desahogadero para Marruecos inmenso es increíble es una cosa la situación es más compleja de lo que parece pero simplemente esta visión de ciertas compras pero bueno en el preparatorio hablábamos de que esto se parece mucho a la situación japonesa de la segunda guerra mundial claro cuando uno mira la situación japonesa previa a la segunda guerra mundial y como tanto error pues es que había una parte del almirantaco japonés muy sensata imperialista pero sensata y luego había otra gente que tenía planes directamente de que pensaban que eran superiores y que podían llegar perfectamente hasta Los Ángeles en canoa y como eso los americanos abocaditos estoy diciendo muy sarcástico porque tenían disciplina y determinación y que de hecho si Japón le quedan dos bombas atómicas es por la estupidez de gente como Tojo que se ponen a decir cosas como y a tener planteamientos estratégicos como que los americanos están amancebados son decadentes son estúpidos son pacifistas no han tenido una guerra no tienen ejército entonces ese tipo de planteamientos de militares compra lanchas pues siempre acaban en un golpe muy fuerte y en una derrota enorme porque en la guerra se ganan con dinero apoyo y con una motivación es decir porque incluso anexionarse Canarias sinceramente yo conozco aquello no sé qué planes tienen más que quede bonito en el mapa se enfade quien quiera pero vamos a ver si le funciona el coco es una región turística después de mandar 50 abrans y cazas y bombardear no sé yo cómo va a quedar aquello turístico digo la mente del plan o sea no es que tú digas son los pozos petroleros de Kuwait tiene sentido me refiero entonces son estas cosas que uno lo analiza y dice bueno pues claro esta persona de esta facción tiene estas ideas nosotros estamos aquí a la luna de Valencia y te das cuenta que estamos en un mundo que Fukuyama no tenía razón y que estamos en un mundo este programa me lo lleva me motiva a hacerlo Turquía que es un país que tiene drones en Libia que tiene intervención en Siria estamos en una época donde cualquier iluminado con algo de poder sí pero bueno a los de Turquía le va a pasar factura porque al final va a acabar en el misturo con todo el mundo y no es para tanto Turquía Egipto ya ha hecho una alianza y está firmando el gobierno egipcio ya está promoviendo una alianza antiturca en el Mediterráneo y eso le va a costar caro entonces me refiero si hay una reacción pero que ahora mismo estamos en una etapa de cambio estratégico donde cualquier grupo de 5 o 6 generales que tengan un gobierno débil vuelven volver a las aventuras militares que es con lo que está haciendo la Rusia de Putin con la potencia dominante en repliegue y la segunda potencia del mundo y solamente da dinero de los chinos hoy en día bueno pero de todas maneras yo creo que Putin se da todo lo que sea pero no está ni responsable tiene una visión estratégica pero me refiero que las aventuras de Putin son impresionantes son impresionantes perdón son impensables bueno son impresionantes para el gobierno de Yeltsin pero son impensables para el primer Putin y para la época final de la Unión Soviética o sea ya no digo para Yeltsin para Gorbachev las aventuras militares de Putin serían impensables entonces estamos en una época donde nos olvidamos que el escenario está cambiando y la guerra es proxy y la guerra de baja intensidad y la cesión de equipamiento y de técnicos pasa entonces bueno no hay más que ver es decir Turquía está perdiendo en todos los frentes que está pero está bueno el otro día yo creo que ya lo del tema de Marruecos perdón acabamos y ya ponemos dos piedras de futura mirada porque decir bueno pues pues eso de que ese plan expansionista es muy poco probable es prácticamente inviable que el principal socioeconómico de Marruecos con diferencia es España el gasto en defensa de Marruecos con respecto a su economía pues es descomunal y que Marruecos es un país con muchos problemas internos y no tan estable como aparece puede parecernos y dicho esto pues ya en templazo de hacer otros programas más de geoestrategia el otro día pues estuve muy atento a la noticia esta de China e India que vamos que se habían pegado de leches vamos 20 muertos en el bando indio eso no son palabras mayores y entonces digo y que están buscando pues mira el tema del control de la cabecera de los ríos nunca lo hubiese pensado entre otros temas nunca es un solo cuando alguien dice es este tema no nunca es un solo tema pero nunca lo hubiese pensado pero claro cuando ves que el Tíbet la región del Tíbet y el Himalaya es después de la Antártida el mayor reservorio de aguas heladas de agua dulce con lo cual y además salen unos ríos que son importantísimos y estratégicos y si China le da por hacer presas y tal pues fastidia a la India a Bangladesh e incluso a los ríos de Tailandia podemos hacer un programa chulísimo que hable de eso sin hablar de eso podemos hablar de invasión etíope si o no invasión etíope Egipto invadir a Etiopía si o no me refiero tú estás hablando de este tema y el segundo programa puede ser esto pero tú sabías que en el Nilo Azul el gobierno etíope está construyendo la mayor presa del planeta en estos momentos en construcción y el gobierno egipcio amenaza con que pueden ir a la guerra si llenan la presa si no llenan la presa en el plazo que ellos dicen se están construyendo la presa y el gobierno etíope la quiere llenar en el menos tiempo posible si eso pasa la sequía en Egipto sería brutal es que Egipto vive del Nilo literalmente desde hace 20.000 años pues alguien sabe o alguien podría pensar que hay una amenaza de guerra entre Etiopía por cierto estado empujante de desarrollo por la inversión china en la industria textil y que la presa la está construyendo una empresa china concesionaria y Egipto aliado norteamericano que ve peligrar el suministro de agua potable de su población si el gobierno etíope llena la presa sin tener en cuenta sus exigencias entonces me refiero a lo de China e India es más serio porque en países como Egipto y Etiopía que son muy menores comparados con potencias mundiales ese escenario está llevando una posible guerra y Egipto que por cierto está también está en un plano de potencia secundaria que no se habla de él está hablando de frenar a Turquía está hablando de invadir Etiopía o sea estamos en una época muy distinta bueno pero entre Egipto y Turquía hay entre Egipto y Etiopía hay un país que se llama Sudán bueno ha estado dividido en dos ahora no lo tengo en la cabeza si el Sudán del Sur también está entremedio o queda un poquito esquinado pero bueno por cierto han hecho 12.000 20.000 años un poquito menos 12.000 años porque más o menos en los 8.000 9.000 antes de Cristo ya podían desarrollarse ya bueno ya había gente ahí intentando hacer sus cosillas en el Valle del Lilo pero bueno si de hecho el país con más pirámides del mundo Sudán no es Egipto pero bueno que tiene gracia estas cosas que decía de esto curioso que los conflictos geostratégicos están floreciendo los regionales y que estamos en otra época donde España no está pero es la época del auge de las potencias medias entonces si podemos hablar de esa estrategia y podemos hablar de esos conflictos curiosos por ejemplo los de Etiopía y China entrarían en conflictos por el agua luego hay conflictos por las aguas por las aguas territoriales o sea el mundo actual se está dibujando de su escenario el escenario que se marcó tras la caída de la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial se está redibujando bueno pues empezamos a esos futuros programas que hay que prepararlos para no hablar por hablar para no mandar fruta o hablar por hablar bueno hemos dado un primer paso hay gente que mejor no ha caído en esto pero bueno lo del enfrentamiento China-India a mi me parece especialmente grave 20 muertos en la frontera del Himalaya pues no está nada mal y son yo creo que entre los dos son la mitad de la población mundial o sea que no es moco de pago han tenido un antecedente de guerra son potencia pero eso requiere un buen análisis es decir esa tensión si existe y eso si podría ser muy preocupante bueno pues oye con esto y un bizcocho esta mañana a las 8 yo creo que ha llegado un momento de despedirse creo que es hora de cerrar y ya iremos preparando el siguiente programa cuando salga y bueno pues nada más que decirte adiós despídete de los de los oyentes bueno yo espero que les haya gustado espero que se entienda y nada nos vemos en el próximo muy bien y si les ha gustado el programa pongan un me gusta es una forma de apoyar al podcast hasta pronto todo ¡Gracias!